hola qué tal mucho gusto soy alejandro y en esta ocasión te enseñaré a cómo crear arte con elementos naturales que podemos encontrar aquí en el medio ambiente el medio ambiente es el conjunto de elementos tanto naturales como artificiales que podemos apreciar en nuestro entorno cuando hablo de elementos naturales me refiero a todos aquellos por ejemplo las plantas los animales el suelo el aire el agua hasta incluso nosotros porque vivimos en el medio ambiente y debemos de considerarlo como si fuera nuestro hogar habló también acerca de los elementos artificiales y estos son todos aquellos que el hombre ha creado por ejemplo las casas donde tú vives en las carreteras y los puentes las calles donde los vehículos transitan las represas los edificios etcétera 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 anteriormente te había comentado de que el medio ambiente es considerado también como nuestro hogar así que por lo tanto debemos de cuidarlo y ahora que admires toda la belleza de que el medio ambiente nos puede dar a través de las distintas especies de árboles plantas animales flores etcétera ya que esto es un regalo de dios y debemos de preservarlo por muchos años para nuestras siguientes generaciones vamos a seguir con la actividad en sí y espero te guste el taller y sin más preámbulo comencemos el primer material será un pedazo de cartón cortado en forma de cuadrado seguido ocuparemos una cartulina iris silicón líquido no necesitaremos mucho así que puede ser un bote pequeño hoja de arbusto verde más hojas de arbusto utilizo esta ya que hacen un gran contraste con el fondo azul de la cartulina estas hojas son de una planta llamada miller bustea o barba de viejo esta la podemos encontrar adheridas en cualquier árbol dos hojas cualquiera recortadas en forma de triángulo una más pequeña que la otra una hoja seca cortada en forma de luna y piedras pequeñas que nos servirán para decoración y finalmente ramas pequeñas de árboles que sean menos gruesas que tus dedos para darte una comparación muy bien comenzaremos a trabajar colocando el cuadrado de cartulina en una superficie plana seca y limpia paso seguido tomaremos el silicón líquido para pegar las ramas secas simulando recrear el suelo de nuestro pequeño campamento te recomiendo que las ramitas sean lo más rectas posibles para que éstas puedan pegarse con mayor facilidad a la cartulina ten en cuenta su tamaño para colocar cada una de las ramitas el silicón tarda unos minutos en secarse completamente así que debemos tomar eso en cuenta sigue colocando más ramitas según cuantas quieras en mi caso colocaré tres filas cuando vayas a pegar las ramitas presión a las levemente podremos colocar el clave de una de las ramitas presión un poco en el sitio en el sitio del más silicón a toda la estructura que hemos pegado hasta ahora. No te preocupes por la cantidad que apliques ya que te garantizo que no lo utilizaremos completamente. Como puedes apreciar ahora en el video estoy agregando una ramita más para que se vea mejor. Tú puedes añadir cuantas ramitas quieras. Muy bien, recuerda las hojas cortadas en teatro. Estas representan mi tienda de campaña en el bosque. Las pegaremos con silicón y esparciremos de manera uniforme con el dedo para aventar los excesos. Luego de pegar las hojas, vamos a pegarlas de nuevo, pero esta vez en el centro de las ramitas. Un poco más arriba para hacer esa. Luego de haber pegado la tienda de campaña en la cartulina, le pondré estas tres ramitas para que mi tienda de campaña se vea mejor. Y vamos a colocarlas en el perímetro del triángulo, o en la parte exterior. Recuerda reforzar las esquinas para evitar que se muevan. Te muestra el resultado que hemos obtenido hasta ahora. Lo levanté con mucho cuidado para no despegar ni una pieza. Excelente. Ahora comenzaremos a darle forma al bosque con las hojas de Miller. Pero te recuerdo que puedes utilizar otras más. Utilizo esta planta porque me parece forma de un mini árbol y su color resalta muy bien con el fondo azul. También para darte útil puedes utilizar hojas de musgo, puedes utilizar hojas de lecho o también puedes utilizar la que a ti más te guste. Lo levantaré para que puedas apreciar mejor todo el tramo que hemos realizado. Llegó la hora de agregarle el color verde a nuestro bosque. A diferencia de las hojas anteriores, éstas irán pegadas sobre las ramas secas, para que el cuadro tenga una mejor estética. Como estas hojas son más grandes y ocupan más espacio, las pegaremos aquí. Coloca suficiente silicón, ya que ésta no es una superficie totalmente plana. Cada uno de los arbolitos debe ir separado del otro para evitar tapar los arbolitos de atrás. Cuando el silicón se haya secado, procederemos a pegar la usnea o barba de viejo en la base de cada arbolito verde. Presionamos levemente para no despegar la estructura previamente pegada. Presionalo con mucho cuidado. ¿Recuerdan las piedritas? Las colocaremos donde queramos. En mi caso, las colocaré debajo de la tienda de campaña y otras sobre las ramitas secas. No desconfíe del silicón, ya que sí puede pegar las piedritas donde queramos. La hoja cortada en forma de media luna la pegaremos justo arriba de la tienda de campaña. Ya que estamos recreando una acampada en el bosque nocturno, de manera opcional puedes colocar unas cuantas estrellas en el cielo, utilizando el lápiz corrector o bolitas de papel como lo es en mi caso, ya que quiero un acabado 3D en mi cuadro. Y finalmente tomaremos la base de cartón que vimos al inicio de los materiales. Le pondremos silicón suficiente en cualquiera de sus lados, justo como estamos observándolo en la imagen. Y mientras más utilices, será mucho mejor, ya que le dará suficiente firmeza a toda la estructura y esto evitará de que se doble. Tomaremos con cuidado toda la estructura y la pegaremos en la base de cartón. Presiona con cuidado para no despegar ninguna pieza. Muchísimas gracias por haber visto mi video. Espero que haya sido de tu lado y recuerda que tú puedes ser un gran artista. Es todo de mi parte. Hasta luego. ¡Gracias!